Buceo adaptado en Calpe Amigos, nos encontramos en Alicante, en la ciudad de Calpe Acompañarnos porque vamos a descubrir cosas muy interesantes Como los secretos en el Peñón de Ifás, buceando gracias a los amigos de Day from Death Karma, un tipo increíble, se encarga de recordarme unas nociones de seguridad Pues al lío Con la ayuda de Julio y Karma, accedemos a la embarcación Una vez que hemos llegado al Peñón de Ifás, de nuevo Julio y Karma Con una variante del sillón de la reina, me llevan hasta el borde de la embarcación Para tirarme al agua y que me coloquen todo lo necesario Así ¿Sopla? Vale, perfecto Listo, bueno, pues te ponés el frente y vamos a bajar los dos juntos, ¿vale? Cada vez que buceo me invaden las mismas sensaciones que la primera vez Emociones a flor de piel, la sensación de descubrir algo nuevo Escoltado por el magnífico equipo de Day from Death, Karma, Michael, Julio Me siento libre, me siento realmente feliz Un antiguo motor de barco Y la primera vez que buceo con todo el equipo de inmersión colocado Me convierten en Jacques Cousteau Joder, ha sido una experiencia increíble Joder, tío De verdad, ¿eh? Ahí va Suena increíble Buen equipo, ¿no? Hombre, es lo mejor, el equipo Es el equipo más fácil posible Muchas gracias Joder, igualmente, tío Gracias a D.A.E.F.A.D.A.E.F., a Julia y por supuesto a Mario Sumaker Por hacer realidad mis sueños Gracias por ver el video.